En esta nueva etapa, debe comenzar en las próximas cuatro semanas una rehabilitación posoperatoria que le permita lograr la recuperación y el desarrollo de sus miembros superiores. Había una nena que se llamaba Juanita, fue de un avión para operarse y fue un médico en España para que lo operaran a manitos. ¿Cómo se llama el médico? El doctor Soldado. Sí, ¿y qué le hizo al doctor Soldado? Le sacó un vasito de acá y se lo puso en la mano. Nosotros estamos en comunicación con Ruth, que es la mamá de Juanita y está en vivo. Hola Ruth, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están? Bueno, estás en España, ¿verdad? Sí, sí. Estamos en España y, bueno, acá son las seis de la mañana, así que están todos dormidos. Te hicimos madrugada. Bueno, está toda la familia allá. Obviamente está Juanita también. ¿La última operación cuándo fue? A ella la operaron hace dos semanas. Fue la última cirugía. Hace dos jueves atrás la operaron. Te tengo que hacer dos preguntas. La primera personal, porque me sensibilizó mucho la historia tuya y de tu hija y de tu familia. ¿Cómo está ella ahora? Y luego, ¿cómo sigue la rehabilitación? ¿Qué necesitan? Bien. Mira, Juanita está bien. La verdad que es lo que yo cuento siempre a la gente. Juanita lo que pide, bueno, que tiene una recuperación bastante rápida para todas las cirugías que ha pasado y la verdad que es súper favorable y súper bueno eso que ella tenga una recuperación rápida. Y, bueno, lo que ella está necesitando ahora es una rehabilitación donde conta con máquinas y también terapia de quines, fisio, hidroterapia. Ella va a hacer un periodo acá en Barcelona y después la va a continuar en Mendoza por dos cuestiones. Una, porque acá es mejor, obviamente, la rehabilitación. Está basada en otras cosas que quizás en Argentina no hay. Y también por una cuestión de que el médico, más allá de que Juanita tiene un buen estado de ánimo, ustedes lo pueden ver en sus videos y demás. Sí, ella necesita volver a su casa, que es lo que ella pide todo el tiempo y no queremos que se caiga anémicamente tampoco. Claro, claro. Como familia, vos como mamá, es correcto lo que estás diciendo. Porque la veíamos en el video, en el informe, y ella está bien de ánimo, ¿no? Y también es admirable la manera en la que lleva adelante todo. Bueno, los chicos tienen esa sabiduría, ¿no? Siempre se dice, pero lo estamos comprobando acá con ella. Ahora, te quiero preguntar, porque entiendo que esa rehabilitación, además de ser costosa en función de lo que necesita, también es costoso estar allá para ustedes. Sí, totalmente. Yo, es lo que, bueno, digo siempre. Nosotros acá, por ejemplo, España no es tan fácil como todos lo cuentan. Y más cuando venís por una cuestión de que tenés que venir y no podés hacer papeles y demás. Entonces, el alquiler es mucho más caro. O sea, vos todos lo tenés que sacar al cambio todo el tiempo. Entonces, cuando te pones a ver es muchísimo, es muchísimo dinero. Porque por ahí vos decís un euro. Ah, bueno, compro un ejemplo. Te doy un pan en un euro. Sí, pero un euro son 520 pesos. Entonces, todo va sumando. Y sí, la verdad que cuesta un montón. No tan solo el día a día. Si por ahí tenemos que ir seguido al médico y demás, es todo sí más costoso y cuesta más, obviamente. Pero no dejo de destacar la ayuda de la gente, porque esto se ha logrado muchísimo con la ayuda de la gente. Nosotros, la primer colecta que hicimos fue de 17 millones de pesos, que se logró en ocho meses. Y la verdad que fue muchísimo. Y fue muy rápido, a pesar de que para mí ocho meses fueron un montón. Pero hay que juntar esas tantas cosas. Sí, totalmente. Y nosotros ahora vamos a poner... En pantalla estuvo todo el tiempo el alias, pero ahora lo voy a decir yo también y te voy a invitar a dar más datos vos. Pero te quiero preguntar, ¿hasta ahora quién te ayudó? Personas, fundaciones también dieron una mano, una ayuda, ¿no? Sí, sí. A nosotros, bueno, nos está ayudando ahora Nati García, que es de la Fundación Robando Sonrisas, que así es el Instagram. Y el alias, estamos usando el de la Fundación, que es fundación.donar, sin acento. Ellos nos ayudaron. Y celebridades un montón, ahora se está sumando... Se está sumando... A ver, se suman quizás para compartir un video, quizás, pero personalmente, quien nos ayudó mucho fue Chino Maidana, ahora se está sumando Martín Palermo, el DIU Martínez también, bueno, Scaloni. Sí, hay muchos que nos ayudan todo el tiempo, como Pichu también. ¡Qué bueno! Sí, 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 totalmente. Bueno, mira, en pantalla hay un CBU que tiene muchos números, que no lo voy a decir, pero la gente puede tomar una foto a la pantalla ahora de Canal 26. Usted toma una fotografía y ahí tiene todos los números del CBU, donde pueden hacer el aporte. Entiendo que voluntario, ¿no? ¿Hay algún mínimo o cualquier aporte ayuda? No, no, mira, es lo que yo siempre le digo a la gente. Nos han hasta depositado un peso con 50 y así hemos llegado a, como te digo, al mundo que necesitábamos. Y todo suma, no hay un límite. Hay sorteos, hay muchas cosas de la gente que puede participar, porque por ahí también es entendible que la gente económicamente no está muy bien, entonces lo pueden hacer a cambio de algo. Como un premio, ahora estamos también con la camiseta que nos donó Escaloni, entonces lo entendemos también porque, bueno, nosotros somos argentinos y sabemos lo que cuesta todo. Claro. Y también damos esa facilidad, sí, sí, de lo que quieran y lo que puedan. Hasta con la difusión ayudan un montón también, ¿eh? El alias es todo.por.juanita. Todo.por.juanita. Ese es el alias donde también pueden hacer la donación. El CBU estuvo todo el tiempo en pantalla, les toman una foto y luego pueden ayudar desde sus casas. Ruth, te queremos agradecer que te hayas levantado temprano, te deseamos lo mejor desde acá y contás con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y, bueno, quiero agradecer a la gente que siempre está, siempre colabora. Y, nada, que no hay que bajar los brazos más allá de que uno a veces se le hace todo difícil, pero estamos felices de lo que se ha logrado con mi hija, más allá de las cosas que ha cruzado todos estos meses que por ahí nos ponían mal, pero sabemos que ella ahora está bien y solo falta la rehabilitación y ya nos volvemos a casa. Así que muchísimas gracias. Mándale un beso, Juanita, que siga con esa sonrisa. Y un beso para vos también y la familia. Gracias. Adiós. Chau, hasta la próxima. Ruth Dávila y esta es la mamá de Juanita en España. Bueno, ya saben, ojalá hayan podido tomar una fotografía del CBU cuando puedan, ahí en la compu. Ya dijo, un peso con 50, lo que sea, ayuda un montón a costear la rehabilitación que es carísima. Y después vivir en España, ganando en pesos. No hace falta ni que les explique, ¿no? Lo sabemos. Así que, bueno, cualquier ayuda va a ser un pasito para, en este caso, que Juanita no pierda la sonrisa. Porque lo que más me llamó la atención de este caso y de este informe es el estado de ánimo de Juanita. Siendo tan chiquitita, por todo lo que pasó, que lo vimos, que no hace falta que yo sea redundante contándoles lo que acaban de ver. Por todo lo que pasó, sonriendo, contándolo como un cuento, la historia de que el médico la operó, le sacó un huesito de la pierna para ponerlo en la mano. Bueno, los chicos son admirables, son sabios, nos vienen a enseñar. Pero nosotros que somos los adultos y que tenemos más herramientas que ellos, tenemos que aprovecharlas para su bien, para ayudarlos. Así que, nada, lo que puedan...